Hola, el tema de hoy es factores que influyen en el abandono escolar y cómo enfrentarlo, cómo solucionarlo, cómo superarlo. Así que lo primero es saber, comprender y estar claro que hay muchos factores que están influyendo en el abandono escolar, que hoy en día hay muchos niños desertando su escolaridad, niños que ya no quieren estudiar. ¿Por qué? Porque hay mucha influencia, hay muchas cosas que influyen para que ellos abandonen, para que ellos deserten. Lo primero es que antes del coronavirus había deserción escolar, claro está, pero ahora esto está aumentando después del COVID-19, está aumentando el abandono escolar, está cada vez más en aumento la deserción escolar. Y nosotros los padres, los profesores tenemos que frenar esto, porque todavía hay una solución, todavía hay una salida. Lo primero es saber y conocer cuáles son esos factores y este video es para eso, para que los conozca y después que lo conozca, entonces va a saber cómo solucionarlo, cómo cortar cada factor que influya en que tu niño o tu niña abandone los estudios. Uno de los factores principales y que más influye en la deserción escolar es los problemas familiares, esa discusión permanente que hay en el hogar, tanto de mami y papi, como de mami e hijo, tío, tía, todas esas discusiones, esos pleitos, ese dime y te direte, esas palabras ofensivas delante delante del niño, esos pleitos hasta con armas. Entonces son cosas que a los niños se les queda aquí grabada y esto no lo deja ni pensar. Son situaciones que a cualquier adulto desequilibra. imagínate a un niño, imagínate a un adolescente, cualquiera deja de estudiar solamente pensando en los problemas que tiene. Así que yo sé que somos adultos, yo sé que tenemos problemas y que en un otro momento se nos puede escapar una discusión delante de nuestros hijos, pero si esto pasa o está pasando, en el momento que te da cuenta que estás haciendo algo indebido, frena, ahí mismo frena, frena, deja esa discusión para después, vayan a la habitación, vayan a un lugar solo, discreto, donde solamente ustedes dos estén escuchando. Mami y papi, cuida la salud mental de tu hijo, cuida la salud emocional de tu hija, protégelos. Tú eres la persona más indicada para protegerte. Si discute, pelea o hiciste algo delante del niño, ya está hecho, pero todavía se puede solucionar. ¿Por qué? Porque te puede acercar al niño y decirle, explicarle con palabras llanas, palabras que él pueda entender. Tú le vas a explicar qué fue lo que pasó, por qué sucedió. Y es bueno que le prometa que esto no va a volver a suceder. Y esfuérzate porque no vuelva a suceder. Pídele disculpa a tu niño, a tu niña, porque él no tenía que presenciar esa situación. Prometele que de ahora en adelante las cosas van a ser diferentes. Respeta su espacio. Respeta a su niñez. Los niños solamente tienen que ver acciones positivas, palabras agradables. Así que los problemas familiares siempre van a estar ahí, pero nosotros los adultos tenemos que tener autocontrol para saber dónde y cuándo. Podemos discutir, podemos pelear, porque eso es normal, pero hay que tener autocontrol para saber cómo lo vamos a hacer, dónde y cuándo. Segundo factor relevante que influye en la deserción escolar es la falta de valores y modelos educativos en la familia. ¿Qué significa esto? Que si en el hogar ni mami, ni papi, ni los hermanos mayores no estudian. Nadie le importa la educación. Es algo que no se le da importancia. Imagínese al niño. Entonces el niño, al no tener esos valores educativos, esos modelos para él ver, para él seguir, ese ejemplo que él va a ver para luego él hacer lo mismo, si no hay. Entonces el niño ve como que estudiar no es importante, que no tiene ninguna relevancia y no lo va a hacer. Entonces es importante que alguien en el hogar esté estudiando o que lo haya hecho. Esto es un ejemplo para ese niño o niña para que pueda seguir estudiando. Es un ejemplo, es una motivación, porque generalmente los niños quieren ser como los padres siempre se fijan en una persona que sea significativa para ellos, entonces ellos la copian. Ellos se fijan muy bien en ese modelo y hacen lo mismo. Entonces en caso de que no haya una persona en el hogar que haya estudiado, lo correcto es sentarse con el estudiante, sentarse con el niño o niña y explicarle por qué no estudió. Dele motivos, justificaciones razonables que él pueda entender y valorarla y que pueda motivarlo a seguir estudiando. Porque generalmente los niños dicen, tú no estudiaste y está viva, entonces por qué yo tengo que estudiar. Entonces ahí es el momento en donde usted se va a sentar con su hijo o hija y le va a explicar cuáles son las ventajas de estudiar, cuáles son las consecuencias de abandonar los estudios. Ponga su propio ejemplo, ponga su propia vida de ejemplo para motivar a su hijo a estudiar. Pero si los adultos en el hogar no estudian, ¿qué le pueden dejar a los niños? Y si no lo hace, motívenlo, esfuérzese porque su niño estudie. Porque los niños son el futuro del mañana y usted lo sabe. Su hijo puede ser un doctor, un abogado, un ingeniero, un profesional de calidad, pero es si el adulto lo empuja, lo ayuda y lo motiva, lo guía. ¿De lo contrario? No, nada. Así que, modelos educativos en el hogar, valores educativos en el hogar. Vamos, a fluir, a fluir. Se necesita eso ahora más que nunca. Tercer factor que influye en que los niños y los jóvenes abandonen los estudios. Es la falta de apoyo. Un estudiante que no recibe apoyo de nadie en la casa, muy pronto abandonará los estudios. Aunque le guste estudiar, lo va a abandonar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque los niños y los jóvenes necesitan de alguien que lo guíe, que lo motive, que lo ayude. Por lo menos que le pregunte, ¿cómo te fue hoy en la clase? ¿Qué te pusieron de tarea? ¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho? ¿Qué tienes que hacer? Enséñame, muéstrame. Entonces, eso el niño lo necesita. El niño necesita que usted le diga, cuenta conmigo. Cuenta conmigo para cualquier cosa que necesite. Entonces, ahí el niño se expresa y le dice lo que necesita. Y es más fácil para él o ella continuar sus estudios. Este es el apoyo que se necesita. Que ustedes como adultos, como padres, como madres o tutores puedan apoyar a sus hijos. Entonces, búsquenle los recursos necesarios, búsquenle lo que ellos necesitan para estudiar. Motívenlo con palabras bonitas. Premielo. No es que le paguen, porque no se le puede pagar por estudiar. ¿Usted le da un premio de vez en cuando? Claro, porque muchos de ustedes lo castigan. Le quitan cosas cuando no hacen lo que se le manda. Entonces, cuando sí la hacen, motívenlo. Premienlo. Entonces, mis amores, hay otros factores que influyen. Y el número cuatro es el factor muy importante y que ahora en este tiempo es uno-uno. Lo que pasa es que hay falta de recursos económicos. Ahora, el estudiante que no tiene un dispositivo con internet, fácilmente deserta, fácilmente abandona. Entonces, mis amores, vamos a buscar la forma de ayudar a nuestros hijos a que puedan seguir adelante. Los recursos económicos influyen bastante para que nuestros hijos deserten o continúen estudiando. Si usted no tiene para comprar el dispositivo, no es obligatorio comprarlo. Porque hay que poner una balanza. O comemos o compramos el dispositivo. Entonces, ese niño que no tiene ese dispositivo, vaya a la escuela, hable con su maestra, explíquele la situación y la maestra le va a dar la clase. Usted va y le lleva los cuadernos y ella le va a poner las actividades, se la va a explicar y usted la va a hacer en su casa. Cuando la termine, vuelve a la escuela, le lleva lo que ha hecho y así se mantiene. Hasta que puedan tener los dispositivos y comunicarse de manera virtual. Porque la educación no se puede tener. Y los recursos económicos son una influencia uno-uno para el abandono escolar. Pero podemos ayudar, podemos motivar y podemos conseguir lo que queremos. Porque si quieres, puedes. Quinto y último factor de la lista. Es el desagrado por estudiar o insatisfacción escolar. ¿Qué significa esto? Que hay estudiante que no le agrada ir a la escuela, que no le agrada aprender. Está insatisfecho con sus avances educativos. ¿Por qué? Eso es lo que hay que investigar. ¿Por qué al niño le pasa esto? Muchas veces sucede porque son niños que tienen discapacidad, que tienen limitaciones, que tienen barrera que le impiden avanzar al ritmo de los demás. Y cuando ellos ven que están muy detrás y que nadie lo agarra de la mano para ayudarlo a avanzar, ellos se desesperan, ellos se desencantan. Entonces aquí es donde entra el maestro. Con lo que es la tutoría personalizada, esa acción tutorial que ayuda y permite que el estudiante avance de una manera efectiva en sus estudios. Maestros y maestros y maestras, ese es el momento y estos son los estudiantes que hay que reforzar, que hay que apoyar y que hay que ayudar de una manera individualizada. ¿Para qué? Para que ellos no deserten. Generalmente ahora, en este tiempo, eso se está haciendo mucho. Porque esos niños que tienen esas barreras y esas dificultades para avanzar y para estar en el proceso educativo de una manera efectiva, los maestros le están ayudando. Así que vamos a seguir haciéndolo, que los niños lo necesitan. Vamos a buscar esos métodos, esas estrategias, esas técnicas que nos van a ayudar a avanzar de una manera productiva y eficaz. Todos los niños tienen derecho a la educación y nosotros los adultos somos los responsables de ayudarle. Y recuerda, si se quiere, se puede. Todo lo que te proponga en la vida lo puedes lograr. Vamos a ayudar, vamos a agarrar a otros de la mano y avanzar con ello. Vamos a atraerlo, vamos a motivarlo. No podemos permitir que deserten, que abandonen, porque el futuro está en las manos de nuestros niños y nuestros jóvenes. Vamos a seguir adelante. Espero que estas instrucciones te sirvan de ayuda, que le puedas sacar mucho provecho y la pueda disfrutar. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. Si te gustó este video, dale like, compártelo. Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Que nuestro Padre Celestial te bendiga. Bye.